La mañana lo vi casi transparente, pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Traía el corazón colgando de un cordón, morí de noche, morí en coche Se fue una tarde gris, se fue una tarde gris Es muy buen día para morir, es muy buen día para morir Dijo así, tomó su guitarra, entonó una canción y se fue Dijo palabras que tú nunca más comprenderás Dijo palabras que yo nunca más comprenderé Morir de noche Morir en coche Por la mañana lo vi casi transparente Pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Traía el corazón colgando de un cordón, morí de noche Morir en coche Morir de noche Morir en coche Morir en coche Morir en coche Morir en coche Morir en coche